La gente se entende, vamos donde la quiera La gente se siente, poder ver mi bandera Marilla, azul y rojo, papá que vea con todo Que siempre la quiera, que sienta mi bandera Ole, 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 ole Vamos, Vitorombia, vamos, Cafeteros, vamos, si podemos Que ganemos 5 a 0 Vamos, Vitorombia, vamos, Cafeteros, vamos, si podemos Que ganemos 5 a 0 Vamos, Vitorombia, vamos, Cafeteros, vamos, si podemos Que ganemos 5 a 0 Vamos, Vitorombia, vamos, Cafeteros, vamos, si podemos Que lo vea el mundo entero La gente se entende, vamos con la quiera La gente se siente, poder ver mi bandera Marilla, azul y rojo, papá que vea con todo Que siempre la quiera, que sienta mi bandera Vale, 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 vale ¡Vamos, cafeteros! ¡Vamos, si podemos! ¡Que rodea el mundo entero! ¡Leo, leo, 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 leo. ¡Vamos, cafeteros! ¡Vamos, cafeteros! ¡Vamos, si podemos! ¡Que ganemos 5 a 0! ¡Vamos, cafeteros! ¡Vamos, cafeteros! ¡Vamos, si podemos! ¡Que rodea el mundo entero!